...de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Rogelio Iparraguirre es el presidente del bloque del Frente de Todos y está en contacto vía Zoom con nosotros en este desayuno virtual. ¿Cómo estás, Rogelio? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Claudio Rodolfo. ¿Cómo les va? Pero muy bien. Gracias por atendernos y gracias por esperarnos también, porque estábamos un poquito demorados con el programa. Así que gracias por la espera también. Primer tema, junto con el intendente estuvieron reunidos con el ministro Costa, bueno, en pos de la regularización dominial del parque industrial, algo que viene extremadamente demorado desde hace mucho tiempo. ¿Se va encarrilando finalmente, Rogelio? Así es, ya estamos... El paso más importante que faltaba dar ya se dio y ahora faltan un par de trámites administrativos que son mucho más rápidos, ya podemos celebrar. Es increíble, ¿no? Pero cuesta creer que hayan pasado poco más de 15 años, 15 años, para regularizar casi el 50% de la superficie del parque con lo que eso ha ido acarreando, a lo largo de estos 15 años, para aquellas industrias, empresas que se iban trasladando al parque, por lo que tiene que ver con no poder prestar garantía, entonces no acceder a distintos instrumentos financieros, crediticios. La verdad que un problema serio que ponía a Tandil en desventaja en términos de competitividad, ¿no? Hoy un poco de lo que se trata, particularmente ciudades como la nuestra, que tienen todo para competir. Competir en el mejor de los sentidos, pero cuando se trata de traer producción y trabajo a una ciudad, uno tiene que competir brindando ventajas respecto a otros territorios. Tandil tiene un montón de ventajas, lo sabemos, somos muy orgullosos de eso, materia gris, experiencia, trayectoria industrialista, una universidad nacional del prestigio y la importancia de la UNICEN, pero había algo que nos estaba faltando en ese sentido, era la regularización dominial del parque, y finalmente tal lo habían asumido en la campaña cuando visitaron la ciudad de Tandil, antes de ser electo, el gobernador Axel Kicillof y quien iba a ser su ministro de producción, Augusto Costa, se iban a poner a trabajar en esto. Y lo han hecho, han cumplido con su palabra, y además lo han hecho en un contexto de dificultades inimaginables en aquel entonces, no solo por el marco, el contexto económico en el cual asumieron la gobernación de la provincia, sino porque todos ya sabemos que estamos padeciendo que es la pandemia, ¿no? Así que tuvimos una reunión virtual con el ministro Costa, con la secretaria de Industria, Marita Bemby, con el intendente Lung y la secretaria de Producción, Marcela Petro Antonio, el presidente del consorcio del parque y algunas de las industrias del parque antes de ayer. Bueno, un poco para hacer causa común dar a conocer esta noticia, que es que Arba aprobó finalmente, luego de un recorrido muy largo que hizo el expediente en la provincia de Buenos Aires, aprobó la subdivisión y ahora hay que dar un par de trámites muchísimo más sencillos, con lo cual muy probablemente para las fiestas o para el verano, le vamos a haber puesto el moño a un gran pendiente de Candide. Yo contaba en la reunión con el intendente y con el ministro Costa que cuando el predecesor del actual secretario de Producción en el cargo, es decir, en el anterior, fue nombrado por el intendente Lung y hace algunos años atrás, cuando fue nombrado en el cargo que se llamaba, no se llamaba Producción y Relaciones Internacionales... ¿Promoción y Desarrollo? Desarrollo Económico Local. Exactamente, ese es el nombre que tenía el área. Cuando fue nombrado por el intendente visitó los bloques del Consejo Liberante, algo muy sano, por cierto, para presentarse, para dar a conocer sus metas y para escuchar opiniones y sugerencias, ¿no? Y recuerdo que hubo una conversación muy agradable que tuvimos, obviamente surgió este tema como uno de los principales, y yo le decía, bueno, y planteaba el tema de la burocracia, que es un problema de la Argentina, por supuesto, ¿no?, que conocemos, padecemos todos, pero precisamente, al tener identificado cuál era el problema, a mí me costaba creer que durante 15 años no se pudiera resolver, ¿no? Entonces yo recuerdo que en aquel entonces él estaba debutando en el cargo y yo le decía, tenés que mandar a un funcionario a vivir a la planta, alquilarle un departamentito, que su tarea sea resolver esto. Bueno, no pudo terminar su función resolviendo esto, siguió siendo un pendiente y, bueno, hoy tenemos la suerte todos de estar a pasitos nomás de resolverlo, lo cual debe ser una señal para todos nosotros, pero especialmente para quienes tienen responsabilidades públicas, para poner a Tandil en la primera línea de largada en términos de competencia por la erradicación de empresas, de inversiones, de trabajo para la ciudad. No tenemos, lo que decíamos con el ministro Costa en la reunión, no tenemos que bajar los brazos de los pandilenses en relación a nuestro perfil industrialista. Lamentablemente, en los últimos años tuvimos una consecución de malas noticias, en cierre metalúrgica, si se quiere, como lo más doloroso de todo eso, pero que se vea en un contexto donde especialmente la industria metalmecánica, no solo en nuestra ciudad, sino en el país, ha ido sufriendo un deterioro muy importante que, por momentos, parecería imparable. Y es como que las autoridades bajaron los brazos respecto de ese perfil de la matriz productiva de Tandil. Tandil tiene la ventaja, la virtud de tener una matriz productiva ampliamente diversificada y lo que decíamos con el ministro Costa a partir de esta buena noticia es no bajemos los brazos, sigamos apostando a que dentro de la matriz productiva de Tandil, con el agro, con el turismo, con sectores más nuevos y altamente dinámicos, como es el software, los servicios, no bajemos los brazos respecto de la industria. La industria es parte del ADN de Tandil y tiene que seguir creciendo y desarrollándose en nuestra ciudad porque genera trabajo de calidad, porque agrega valor a todos los productos, porque hoy está vinculándose a los mercados de exportación, que es la clave de la Argentina para lograr en algún momento salir adelante. Creo que esta noticia es un aliciente, no es la esperanza. Más allá, digo, para no quedarnos martillándonos los dedos respecto a lo que pasó durante 15 años, para que miremos juntos para adelante, es fundamental que Tandil recupere su perfil industrialista dentro de esa matriz diversificada y esto fue un aliciente en ese sentido. Justamente estamos hablando con Rogelio Iparraguir, presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, del perfil industrial y, bueno, me viene a la mente que hoy estamos hablando temprano, decíamos 50 años, se está cumpliendo hoy a PYMED, una institución que nació en la época de gloria de las industrias. ¿Será posible volver a eso en Tandil? Bueno, primero permíteme un saludo a todos los industriales y las industriales PYMED de nuestra ciudad y a la dirigencia de la asociación de la pequeña y la mediana empresa en este aniversario tan importante, 50 años y sin duda que es posible, sin duda. Mirá, por un lado porque yo creo que Argentina va a recuperar definitivamente la centra del crecimiento, donde la industria siempre en nuestra tradición a lo largo de los últimos 70 años en la Argentina ha ocupado un rol central, que a veces ha sido puesto en valor por las autoridades políticas y por el conjunto de la sociedad y a veces ha entrado en periodos de olvido y de desvalor. Pero está claro que cuando la industria crece, se desarrolla, crece el empleo y crecen las perspectivas en definitiva del conjunto de los vecinos para desarrollarse tal como cualquier familia lo desea. Hay posibilidades, hay nuevos mercados de exportación. Hoy está ocurriendo algo interesante, paradójico, no quiero decir que sea la norma, pero se está dando en medio de este contexto de pandemia que algunas de las industrias metalmecánicas de la ciudad que venían arrastrando problemas, hoy producto de que han encontrado determinados nichos en mercados de exportación, están, no te quiero decir Rodolfo, tapadas de demanda, pero están con una demanda creciente y están, te digo, con dificultades para responder a esa demanda. Digo, pasamos de un escenario a donde prácticamente era tabla rasa la situación de la industria metalmecánica a un escenario hoy que, insisto, creo que es coyuntural, que todavía le falta fortalecer, digamos, en términos estructurales, hacia dónde apunta su capacidad instalada, su capital, etcétera, pero que se están dando, casualidad o no, determinados nichos que tienen a industrias tandilenses como protagonistas y que tienen a los mercados de exportación como el, digamos, el horizonte que las está volviendo a convertir en dinámicas. Lo que creo es que las autoridades deben mirar esto con atención para no tomarlo como un hecho aislado que ocurre por razones fortuitas y en tal caso ver cuáles son las variables que deben conjugarse en la escena del campo productivo para proyectar esto y potenciarlo hacia adelante. Creo que, a ver, no quiero ser tontamente optimista, pero creo que tenemos motivos y razones, básicamente lo que es nuestra tradición y nuestro ADN industrialista y la capacidad instalada en Tandil, tenemos ya dos o tres generaciones de... A ver, la dirigencia de Apimeta, a quien saludábamos recién por su 50 aniversario, en gran parte son hijos de industriales pioneros de Tandil. Bueno, esa es una de las características más ricas que tiene la industria. Tiene a hombres y a mujeres muy tozudos, ¿no? Muy tercos, pero en el buen sentido de la palabra, si se me permite. Es decir, que han sabido pasar la cantidad de dificultades que este país nos tiene lamentablemente acostumbrados en distintos períodos, ¿no? Que cuando parece que vamos a asomar la cabeza, otra vez nos pegan un palazo y es volver a arrancar, ¿no? Y estos hombres y mujeres de la industria y especialmente la industria tandilense se han forjado, digamos, en esas dificultades y cuando el escenario se les despeja con reglas más claras, con posibilidades de acceso al financiamiento y a los mercados, están más preparados que nadie, precisamente por haber pasado tantas dificultades para salir adelante y creo que Tandil tiene una gran oportunidad. Nosotros lo planteamos en la campaña. Tal vez no es el mercado automotriz, es decir, la metalmecánica vinculada al autopartismo, hoy la salida o el nicho más interesante, sino que son vinculados a la industria del transporte, los ferrocarriles. Tenemos experiencias interesantes en este momento en Tandil, vinculadas a importantes empresas rusas, al petróleo. El petróleo hay que vincular a Tandil. Lo planteamos y lo retomó la actual secretaria de Producción, Marcela Petratoño, cuando subió en el cargo, lo veníamos planteando nosotros. Un industrial de Tandil visita todos los años la feria de la industria del petróleo que se hace en Neuquén, digamos, a kilómetros de Vaca Muerta, que es el corazón de la industria petrolera argentina, y veía el stand de Olavarría, el stand de Mar del Plata, ¿no? Donde las ciudades ofrecen a los inversores los servicios que pueden prestarles industrias. Y me mandaba videítos por el teléfono desde la feria de Neuquén, y me decía, si me parte el corazón de no ver acá el stand de mi ciudad, con todo lo que Tandil tendría para mostrar y para ofrecer. Lo que creo, en definitiva, es que hay que, con mucha inteligencia, con mucha astucia, hay que vincular a Tandil, no solo a cada industria, dejarla por su cuenta, librada a su mayor o menor suerte, sino que hay que volver a recuperar la idea de que Tandil, industrialmente, tiene horizonte, tiene futuro, y hay que generar los instrumentos para potenciarlo. Ojalá que se puedan crear, y sobre todo, facilitarle a los empresarios la creación de empleo. Hoy por hoy los empresarios, a ver, son ariscos para crear nuevos empleos, porque la carga tributaria es excesiva, porque la situación de tomar a un empleado implica que, ante un juicio laboral, en algunos casos hasta ha habido, bueno, quiebres de empresa por estas cuestiones. Digamos, todas cosas que por ahí atentan para la generación del trabajo. Ojalá que, bueno, a nivel nacional, en este caso, se puedan tomar las medidas también para que se facilite la creación de empleo, que hoy, lamentablemente, no es una cuestión que la podamos ver, ¿no? Hoy el empresario trata de quedarse como está, o a veces, bueno, tratar de achicarse sin hacer olas, porque no están dadas las condiciones en ese sentido. Bueno, hoy particularmente estamos en medio de una situación extraordinaria para la humanidad, situación única en la historia contemporánea, que es una pandemia que el mundo no había afrontado nunca nada, ni mínimamente similar, por supuesto, y esto es en todo el globo, ¿no? Es una situación que atraviesa al planeta, por supuesto. Pero digo, fuera de esta excepcionalidad, cuando la industria en este país es relegada a un segundo plano, estas cuestiones que planteábamos efectivamente se convierten, pareciera ser, en el corazón del problema, ¿no? El costo de las cargas sociales, lo que significa, por ahí, las cuestiones del contrato laboral, etc. Ahora, cuando la Argentina crece, y esto lo miramos en la historia reciente, uno puede mirar el periodo 2002, 2003, 2008, 2009, 2008, 2009, después empezamos con una serie de dificultades, y cuando hay crecimiento, el empresario cuando ve que tiene horizonte de crecimiento, apela a la creación de mano de obra, confía, va para adelante, y pasa a un segundo plano, lo que, para mí, en modo de ver, no es la mejor manera de denominarlo, pero es lo que algunos denominan el costo laboral, digamos, ¿no? Pero, bueno, sin entrar en polémicas innecesarias, cuando hay oportunidades, cuando se pone a la producción y al trabajo, fíjate, hablábamos de que estamos en un contexto absolutamente extraordinario, es decir, que rompió todos los parámetros, los cuadros de análisis, las posibilidades de mirar algo en claridad como es la pandemia, y lo que ha hecho este gobierno con los ATP, ¿no? Algo que lo hablábamos al comienzo de la pandemia, con vos, Claudio y Rodolfo, no tiene precedentes en la historia argentina, como tampoco los tiene, por supuesto, la situación de la pandemia, pero que ha permitido arribar a este fin de año con prácticamente la inmensa mayoría de los sectores industriales de nuestro país en pie, sobreviviendo, resistiendo, ¿no? A duras penas, aguantando, pero llegando a fin de año para poder encarar un año de las perspectivas, yo no tengo ninguna duda de que van a ser mejores. Están ocurriendo tres fenómenos a la par, algunos de índole macroeconómica y otros que tienen que ver con la pandemia, que en cuanto se conjuguen, yo estoy seguro que nos van a permitir llegar a un salto. Por un lado, cerramos un trimestre y estamos encarando el cuarto y último trimestre del año en igual sentido, donde, por primera vez en bastante tiempo, vemos una reducción significativa del déficit fiscal, que es uno de los problemas estructurales de la Argentina. Paralelamente, nos encontramos con que en la industria no hubo cierre masivo de industrias. Esto quiere decir que gracias a los instrumentos de asistencia del Estado, que invirtió cuatro puntos del Producto Bruto Interno en sostener a las industrias, no un esfuerzo, como te decía, sin precedentes. Y esto yo creo que se relaciona y se vincula con algo que es extraeconómico, como es la llegada de la vacuna. El mundo está conteniendo el aliento hoy porque hay cuatro o cinco vacunas que ya están en la etapa final de su fase 3 con resultados que van entre el 90 y el 96% de éxito, digamos, en relación al virus. Yo creo que si a Argentina la llegada de la vacuna la agarra en un contexto donde empieza a acomodar sus variables macroeconómicas, el horizonte de crecimiento para el año que viene de verdad va a ser muy bueno y sobre todo lo van a merecer esos hombres y mujeres de la industria y de la producción que aguantaron, ¿no? Que aguantaron y hicieron un esfuerzo. Le vamos a deber mucho a los argentinos y las argentinas a cada compatriota titular de una empresa, de un comercio, de un negocio que aguantó estoicamente este año y el premio va a ser que por haber confiado en su país y por haber aguantado, el premio va a ser que el año que viene van a volver a crecer este exebuto. Rogelio, hay sectores aquí en la ciudad de Tandil que están, bueno, planificando, tratando de planificar, por ejemplo, el tema colonia de vacaciones, se está trabajando con el tema protocolos, ayer hubo un reclamo muy fuerte por parte de gastronómicos, bueno, básicamente, ¿cómo se trabaja en estos sectores en lo inmediato? Bueno, concretamente, en lo que a colonia de vacaciones respecta, nosotros presentamos un proyecto de resolución la semana pasada, luego de que nos vinieran a ver algunos referentes, las colonias, y nos relatasen lo que había sido el ping-pong que les había tocado vivir durante los últimos 40 días. Desde que empezó a hablarse de la vuelta de la temporada, todavía aún sin certezas, digo, me refiero, hace 40 días atrás, en el medio se confirmó que el 1 de diciembre iniciaba, etcétera, etcétera, empezaron a ir primero individualmente a ver distintos funcionarios del Ejecutivo a ver qué iba a pasar con las colonias. Y un funcionario lo mandaba con otro, el otro lo mataba, era el presidente de un club. Entonces, como ocurrió con la pandemia, los sectores afectados, naturalmente, se empiezan a organizar. Un grupo de WhatsApp, digamos, alguna reunión, empiezan a ver que tienen problemáticas en común, y entonces empezaron a encarar en conjunto las colonias. Y bueno, pero el ping-pong no paró, no le daban respuestas, uno le decía una cosa, otro le decía otra. Digo lo de las colonias, pero porque es sintomático, en realidad es lo que viene ocurriendo en general, en relación a la administración de la pandemia que viene haciendo la gestión local. Entonces, vimos que, nada, empezaron a desesperar, porque requiere la colonia de inversiones en un año normal, y mucho más que en un año de pandemia, donde habrá que cumplir estrictos protocolos, y eso requiere, a su vez, una inversión importante. Además, generan trabajo, los profes, los cuidadores, las maestras jardineras, digamos, mueven, es un movimiento, pensá que en Tandil, el número de niños y niñas que asisten a las colonias, sumándole además las colonias públicas, es decir, las del municipio, el programa de escuelas de verano, de la escritura digital, digo, a las colonias privadas hay que sumarle eso, es muy importante para las familias de Tandil. El tema de las colonias, presentamos ese proyecto de resolución, finalmente fueron atendidos por el departamento ejecutivo, se les aceptó un borrador general de protocolo que habían elaborado ellas, las colonias, muy integral, se le pasó ese borrador al comité de seguimiento del comité de entandil para que lo evalúen y le hagan modificaciones, sugerencias, agregados, así procedió el comité y ahora están ya cerrando algunos detalles, pero por lo pronto ya sabemos algo y sobre todo los titulares de las colonias y los papás de los niños y niñas que asisten ya saben algo, va a haber colonias, hasta hace una semana no lo sabían. Digo que es para muestra sobre un botón, porque lo de las colonias, lo de los gastronómicos, lo del comercio minorista, la gente, los vecinos y vecinas en general, en Tandil han perdido algo lamentablemente y es la certidumbre. Sobre un contexto que ya de por sí hace casi imposible tener certezas, que es el de la pandemia y el comportamiento del virus que lo hemos visto y lo estamos viviendo y experimentando y sufriendo, los tandilenses hoy particularmente, a eso, como si fuera poco, se monta una política errática, zigzagueante, carente de mensaje y de claridad de parte de la administración local. Y entonces, nos pasa lo que le pasa, lo que le ha pasado, a los que yo metí en un brete, no, a ustedes dos, pero lo que nos pasa a todos, yo ayer en el gimnasio me pasaba charlando con el dueño del gimnasio con una chica, nos pasa que la gente no sabe más qué se puede hacer y qué no y por qué. Porque, yo ponía un ejemplo, ¿no? Sin ánimo de volver hacia atrás, pero hace exactamente dos meses atrás, el intendente Lungui firmaba un decreto que pateaba el tablero, por eso tuvo una chica nacional, nos puede gustar más o menos, ya ni siquiera estoy discutiendo eso, y sacaba a la ciudad del sistema de fases que regía en todo el territorio nacional y de la provincia de Buenos Aires, porque iba a ser un sistema mejor. Bueno, bienvenido, si va a ser mejor, a ver, hagámoslo, en estos dos meses modificó seis veces su propio decreto, o sea, ahora con la noticia de ayer vamos a entrar en la sexta versión de Estadio Rojo, cómo hacer para que la gente de aquí sepa qué es lo que se puede hacer en Tandil, y sobre todo comprenda por qué. Entonces, bueno, esto trajo dificultades estas, me parece, a los tandilenses en este último tramo del año, en lo que va de la pandemia, cuando además, lamentablemente, nos tocó y nos toca atravesar el peor problema, el peor momento de Tandil, en la ciudad, y bueno, nosotros lo lamentamos, ¿no?, porque también lo que vemos en ese sentido es que la soberbia de un gobierno que tiene una enorme dificultad para dejarse ayudar, enorme, enorme, porque, que quedo yo, están atados a un concepto del ejercicio del poder que es más del siglo pasado, donde pedir ayuda es un signo de debilidad, y los gobiernos del siglo XXI son al revés, pedir ayuda y reconocer las limitaciones propias es un signo de fortaleza, decir, necesito más espalda, necesito que me acompañen más sectores, necesito escucharte a vos, al que sabe, a este, al otro, en tal o cual tema, no es de débiles, es de fuertes, pero, en una concepción vieja de la política, o tal vez, es producto de lo que, imagino, ocurre cuando se ejerce el poder durante un periodo tan prolongado de tiempo, hablamos de 17 años, ¿no? Bueno, probablemente empieza a ocurrir esto como un síntoma, es una hipótesis, ¿no? Porque, uno tiene que arriesgar hipótesis para explicarse por qué las cosas son como son, y tal vez les ocurra esto, ¿no? Al intendente y a sus colaboradores, que sienten que si tienen que pedir ayuda o que se tienen que dejar escuchar, ayudar, se ven a sí mismos débiles, y eso creo que es un error que termina pagando los vecinos. Rogelio, estamos hablando con Rogelio Iparraguirre, nos hemos pasado de tiempo también, Rogelio, brevemente, si podés hacerlo sintéticamente, dentro de toda la gestión de la pandemia a nivel local, uno de los puntos rojos también que se ha generado tiene que ver con el rol de protección ciudadana, por suerte para los vecinos se levantó el famoso corte del gallo, se levantó ayer finalmente, no le encontrábamos explicación a ese corte, pero digo, más allá de eso, si lo podés hacer sintéticamente, ¿qué repercusiones en el Consejo Deliberante, el Consejo es una caja de resonancia, sobre este tema particularmente a ustedes, ¿qué les ha llegado? Bueno, mirá, justo ayer, yo desde que, voy a contar algo, perdón, me tomo una licencia, ustedes saben que yo, hace unos años, hace un par de años que empecé a correr, me tiene el mambo este de los ranes y que es una pasión y entonces, el corte del gallo había dejado todo ese pedazo, digamos, final de Don Bosco hasta la 74, que es uno de los lugares más preciosos de Tandil, como lo había convertido en el lugar ideal para salir a correr, porque básicamente lo circulaba en la película. El otro día era una reunión que tuvimos aquí con gente de líder, Teresita, de la cooperadora de la Escuela Granja, que ustedes conocen muy bien y que vive ahí, en el gallo, y decía, ¿cuándo van a levantar el corte del gallo? Y yo decía, oh, ¿y yo qué corra ahí? Justo ayer yo estaba corriendo y me la crucé, desde ayer se abrió, así que bueno, ella estaba contenta y yo un poco en broma le decía, bueno, yo no estaba tan contenta porque era muy lindo correr por ahí, pero bueno, más allá de la anécdota, mirá Claudio, nosotros desde nuestro bloque y yo personalmente no me he cansado de destacar públicamente desde el inicio de la pandemia, el acierto de la gestión local en relación a lo que fue el sistema de cortes y controles para los accesos de Tandil y he destacado especialmente al Secretario de Protección Ciudadana en la labor que desempeñó a lo largo de esta pandemia. Protección Ciudadana, un área y un secretario del cual yo soy muy, he sido y soy muy crítico en un montón de otros aspectos, pero nobleza obliga. Creo que a lo largo de estos ocho meses Antilio de Maggiola y su equipo acompañado además del esfuerzo enorme de voluntarios, voluntarias, los trabajadores del área de tránsito y control urbano vehicular, han generado un anillo en Tandil y yo creo que fue en parte la clave del éxito de aquellos primeros cinco meses y medio donde Tandil había vivido una situación extraordinaria donde prácticamente no había virus en la ciudad. Pero lo dije muchas veces y lo dije en el recinto del Consejo Deliberante. Creer que los controles y los cortes de los accesos y los caminos rurales son por sí solos la solución absoluta y que con eso el virus no entra es una zoncera, pero creer que no sirve para nada de decir que Tandil es un colador era otra zoncera. Eso sirvió para ganar tiempo, sirvió para retrasar, para ralentizar la entrada del virus a Tandil. Una vez que ingresó el virus en una ciudad porque el virus no elige a dónde estar, yo recuerdo una sesión ya que hablamos del Consejo Deliberante la segunda sesión del mes de julio donde el bloque oficialista algo que pasó casi desapercibido incluso para ustedes para la prensa y es increíble digamos, votó un proyecto de resolución dirigido al gobernador donde se declaraba a Tandil esto por favor búsquelo en el archivo zona libre de CoronaVille. Nosotros en aquel momento nos espantamos le dijimos están locos con lo que están haciendo no hay zona libre de CoronaVille no hay ningún rincón del planeta que pueda ser del que la zona libre de CoronaVille es cuestión de tiempo tiene un comportamiento que escapa al control humano se pueden tomar medidas mejores o peores más acertadas más a término o menos por ejemplo para preparar el sistema de salud y no tener que estar viviendo con el corazón en la boca contando camas ¿no? pero en algún momento iba a ingresar bueno ingresó una vez que la circulación comunitaria se da del modo en el que se está dando hace ya dos meses en la ciudad de Tandil en los controles de los accesos a la ciudad fueron perdiendo el sentido con el cual habían sido diseñados y puestos en práctica el problema ya no es quien viene de afuera el problema son los tandilenses que vamos afuera en tal caso si tenés que ir a Rauch hoy y decís vengo de Tandil vas a ver cómo se miran los inspectores y te mandan de vuelta digamos hoy Tandil es la ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires con mayor circulación comunitaria del virus con mayor cantidad de contagios cada 100.000 habitantes cada 14 días que es la regla temporal que se ha tomado en todo el mundo Rogelio te tengo que pedir que vayas redondeando no, no entonces a lo que voy en síntesis creo que estuvieron muy bien aprovecho para felicitar al secretario de protección ciudadana y a todos los voluntarios a todo el personal hizo un laburo impresionante realmente que nos cuidaron a todos los tandilenses así como el personal de salud por supuesto etcétera etcétera pero que es muy tonto pensar que lo que en algún momento sirve sirve para siempre cuando lo que estamos transitando es una situación de la cual tal vez su característica más sobresaliente es el dinamismo es cambiante mientras el virus no entraba a Tandil esa era la clave cuando entró y la circulación comunitaria se dio en estos niveles ya no tiene sentido seguir con eso Rogelio gracias por este contacto gracias por este desayuno virtual nos encontramos en cualquier momento todavía por este medio gracias por esta charla con la radio del canal del eco gracias a usted y en muy poquito tiempo nos vamos a encontrar en el piso del canal nos vamos a dar un abrazo confíen en que de verdad en poco tiempo los argentinos vamos a poder estar mucho más cerca los unos de los otros ahora estamos aislados y en fase 3 aislados y en fase 3 es verdad gracias Rogelio Rogelio Iparraguirre compartiendo el desayuno con nosotros un abrazo grande